Así se expresa a Nicky Nicole de Peso Pluma después de terminar su relación. No, no es ni más ni menos que una relación. Siento que las relaciones empiezan y terminan, tienen algo súper lindo, pero bueno, también tienen su fin, ¿no? Y es que hace algunas horas hicieron una entrevista a Nicky Nicole, donde le preguntaron sobre Peso Pluma. En esta entrevista pareciera que ella no quería hablar del tema, pero terminó diciendo un par de cosas acerca del término de su relación. Donde le preguntaron acerca de que si Peso Pluma le benefició o la afectó, a lo que ella respondió que no es más ni menos que una relación. ¿No quieres hablar de relación de beneficio o te perjudicó? Y la verdad es que no hay ni más ni menos que una relación. Siento que las relaciones empiezan y terminan, tienen algo súper lindo, pero bueno, también tienen su fin, ¿no? Yo creo que en lo personal estuvo bueno, es parte de un proceso, pero bueno, nosotros tenemos una canción juntos que la verdad que... ¡Alguien pasa pluma! Sí, sí, tenemos un remix y que está muy buena y que eso, ¿viste? Cuando nace un poco de lo genuino, lo mismo, no sé, con... Vemos que Nicki Nicole habló acerca de su relación con Peso Pluma. También habló de su colaboración llamada Por las Noches. Sin embargo, notamos que Nicki Nicole no quería hablar de eso y terminó hablando de otros artistas. Vemos que al parecer todo está bien, ya que en ningún momento habló mal de Peso Pluma. Déjame saber en los comentarios qué opina acerca de este video. Yo soy Miguel Ang y nos vemos en otro próximo video aquí en el FMusic.